...digamos de larga data, yo recuerdo cuando me tocó jugar en España se hablaba de la palabra maletines, al final es algo que rodea al fútbol como otras cuestiones que rodean al fútbol, nunca uno termina de saber cuánto tiene verdad y cuánto no lo tiene, ha habido algunas situaciones que han salido por ahí, yo siempre digo, cuando uno va por ganar no sé qué es incentivo o no, de hecho un club o una selección te paga un premio por ganar, ahora el tema es que te lo pague uno de afuera o te lo dé algo de afuera lógicamente da la sensación de ser algo extraño, a ver yo siempre digo por ganar todo lo que sea, todo lo que sea para exaltar tu rendimiento no me parece malo, ahora repito, después todo lo que sea para menospreciar para hacer decaer tu rendimiento, sí, eso obviamente está reñido por el aspecto deportivo todo lo que sea para hacer decaer tu rendimiento. Gracias por ver el video.